A Manos Unidas nos preocupa muchísimo también el terremoto que acaba de suceder en Turquía y en Siria y nos estamos poniendo manos a la obra con nuestro socio local Fratelli en el Líbano. Allí trabajamos en un campo de refugiados sirios y estamos en contacto con ellos para que nos soliciten qué tipo de ayuda necesitan y empezar a mandar lo necesario y lo que esté en nuestras manos, por supuesto.